Victoria Hernández, ministra de Economía y Enlace del Desarrollo de la Región Brunca, dijo que se mantiene trabajando a la mano con los seis cantones, como por ejemplo en el tema de las ayudas de la Comisión Nacional de Emergencias a las familias afectadas por el COVID-19, pero también se coordina con el Ministerio de Agricultura para fortalecer a los productores de la zona. Asimismo, con la finalidad de mitigar los efectos negativos del COVID-19 en la economía nacional, el BEA amplió automáticamente la vigencia del registro PYME por un plazo de nueve meses para aquellas empresas cuya condición tiene como fecha vencimiento los meses de abril a diciembre del 2020. La elección general de la pequeña y mediana empresa no solo se encargará de comunicarle a las empresas sobre dicha ampliación vía correo electrónico, sino que también estará vigilante el cumplimiento del plazo indicado, así como que las instituciones del sector público que otorgan beneficios a las PYMES cuenten con los datos actualizados. Una vez más, seguimos activos en la región brunca, con COVID y sin COVID, pero bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos todavía estrechado más nuestra coordinación con los señores alcaldes, ¿para qué? Temas de donaciones por medio de la Comisión Nacional de Emergencias, donaciones de organizaciones de la sociedad civil, cómo nos podíamos ayudar y apoyar y capacitar en los temas del bono proteger para que ustedes accesaran el subsidio. Con el Ministerio de Agricultura ya veníamos implementando una serie de programas o visualizando a dónde vamos a orientar nuestros esfuerzos de cara a fortalecer fuentes de empleo, productos que son propios de la zona que ustedes mismos consumen, pero además enfocados mucho hacia el mediano plazo con el centro de valor agregado. Desde las PYMES que hicimos, extendimos una moratoria en el plazo, digamos, de la condición PYMES. Si usted es PYMES, está inscrito en el MEDIC y hoy se le vence esa condición, desde hoy hasta diciembre va a tener una prórroga automática de nueve meses. También activamos programas de capital de trabajo desde el Sistema de Banca para el Desarrollo. Por favor, busque a los operadores de la zona, son súper importantes. También hemos venido monitoreando todo el tema de control en puestos fronterizos. Entonces, seguimos activos, así que sigamos en contacto y muchas gracias. Las acciones continúan, según dijo la titular de Economía.